Por una calle de Cáceres En su cuerpo, el cigarro en la oveja Y el paso lento y en su frente Vosurco el del sol y el tiempo Camino de la plaza Sus pensamientos se han abierto En la sombra de su recuerdo Quizá piense en la vida Que no volverá Se fue entre trabajo y luchar Quizá piense en los hijos Hoy en la ciudad Quizá piense en los campos Sin sembrar Por una calle de Cáceres Bajaba un viejo Brillaba en la piedra El sol de enero Brillaba en la piedra El sol de enero La pena de la tarde Se mete dentro Sus venteretas surcadas El sol y el tiempo Camino de la plaza Sus pensamientos se han abierto En la sombra de su recuerdo Quizá piense en la vida Quizá piense en la vida Que no volverá Se fue entre trabajo y luchar Quizá piense en los hijos Hoy en la ciudad Quizá piense en los campos Sin sembrar ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!